El segundo valor añadido que yo encuentro respecto a otros que pudiéramos localizar es precisamente el propio claustro de profesores. Todos somos profesionales, de tal forma que todos nos dedicamos al comercio internacional en nuestras áreas de especialización, y eso significa que la actualización es absoluta y sobre todo el conocimiento del día a día de la empresa es muy importante. No somos profesores inmensamente teóricos, sino todo lo contrario, muy prácticos. Gracias.